La Cámara de Comercio de Bogotá invitó a la U Cundinamarca para participar en la Feria Regional de Servicios Empresariales, un evento idealizado para que los emprendedores de la región del Sumapaz crezcan económicamente. El Centro de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables de la Universidad de Cundinamarca se hizo presente, brindando a los asistentes herramientas para empoderar sus ideas de negocio. La profesora Constanza Rojas Ruiz dio un balance sobre la actividad. El proyecto del CITGO, el Centro de Innovación Tecnológica y Gestión Organizacional, es poder consolidar en el plan rectoral aquello que se ve como proyección social, donde los empresarios de la región del Sumapaz pueden acceder a nuestros servicios de asesoría en sus pequeños emprendimientos o tempranos emprendimientos, al igual que lo hacemos con los estudiantes de la OCU Cundinamarca, donde les orientamos acerca de su proceso de formalización, de legalización y de constitución organizacional como tal desde el programa de administración de empresas. El docente investigador Nelson Fonseca habló para los medios de la OCU Cundinamarca sobre los pasos que se realizan desde el CITGO con el fin de ayudar a los empresarios del Sumapaz. El CITGO tiene una ruta denominada ruta de innovación y emprendimiento, la cual tiene seis etapas. Cuando los emprendimientos han pasado por estas etapas iniciales y de una u otra manera los emprendedores conciben poder formalizar este emprendimiento, o bien sea como opción de grado, o bien sea para su quehacer académico, operativo, administrativo, generamos un fortalecimiento. Este fortalecimiento a través del CITGO lo que pretende es visualizar en qué áreas tiene mayor debilidad o qué áreas se pueden fortalecer. Se encuentra el área administrativa, organizacional, mercadeo, la parte operativa, sistema de gestión de la calidad, sistema de seguridad y salud de los trabajadores y toda la parte de talento humano. Desde el 2016 se han asesorado 125 emprendimientos, dentro de los cuales 85 emprendimientos hacen parte de la comunidad académica y el restante de todos los empresarios o aquellas empresas que han acudido a la Universidad de Cundinamarca y al CITGO para poder generar un fortalecimiento. Cabe destacar que no solamente es personal o estudiantes que hacen parte del municipio de Tuzagasugá, por el contrario, estamos abarcando toda la provincia. Dentro de los municipios destacados está Cabrera, está Venecia, está Pandi, San Bernardo, Arbeláez, Pasca, Granada, donde hemos generado un impacto y a su vez hemos multiplicado conocimiento porque estas empresas que ya se han fortalecido o estos emprendimientos que ya se han destacado dentro de la Universidad han participado en una serie de eventos a nivel nacional e internacional. La Universidad de Cundinamarca como ente translocal y transformador del territorio ayudará asesorando y apoyando a los emprendedores de Tuzagasugá y sus alrededores. El modelo educativo digital transmoderno que está liderando nuestro rector busca que los estudiantes de la Universidad de Cundinamarca sean una generación transformadora, emprendedora, encargada de dar soluciones a las problemáticas sociales, económicas y culturales que tiene la provincia del Sumapaz y a nivel nacional. De esta manera entonces el modelo educativo digital transmoderno busca que nosotros salgamos de las aulas de clase y podamos crear espacios donde los estudiantes interactúen con la sociedad y realmente se enteren de las problemáticas que tenemos a nivel de la región y de esta manera se encaminen a darle solución a aquellas problemáticas generando procesos académicos que sean efectivos y que concluyan en un proyecto empresarial que les pueda fortalecer su futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!